No, tampoco. Ahí está. Ellos están ahorita enfocados en que si nosotros tenemos una finalidad política, que si nosotros, este movimiento, tiene intereses de otros partidos o han sido movidos por otros personajes de la misma legislatura. No, ellos se deben de enfocar en ver qué pasó con el recurso de Listecín. ¿Por qué no se enfocan en eso? Esa es una realidad. Eso no lo ocasionó ni el PAN, ni el PRD, ni Morena, ni ningún otro partido. Eso lo ocasionaron gobiernos peristas.